Drogas, dinero y mujeres. Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo narco. Recorre la vida de los grandes líderes de la mafia. Descubre las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. ¿Estás listo para entrar al mundo narco? Prepárate para un viaje a las entrañas del crimen organizado. Mundo narco. Bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes y cómo fue que fueron ellos afianzando estas grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. Este es un viaje a las entrañas del crimen organizado. Y este podcast no sería Mundo Narco, los secretos de la mafia, sin la presencia honrosa de mi querido amigo y colega Jesús Lemus Barajas, autor de varios libros acerca de narcotráfico y estos nexos con la clase política y empresarial de México. Mi querido Jesús Lemus, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias, querido José Luis Montenegro. Siempre un placer poder platicar contigo, compartir este espacio que cada vez se vuelve más interesante. Y pues bueno, qué mejor que establecer una plática inteligente con alguien que sabe verdaderamente el tema. ¿Cómo eres tú, mi querido José Luis? Te mando un abrazo y siempre mi eterno agradecimiento por esta posibilidad de plática. No, querido Jesús, sabes que este espacio es tuyo. Lo hemos construido ya en varios episodios, hablando justo de los narcotraficantes más notables, los narcotraficantes más poderosos del mundo de Lampa. Hemos hablado ya del Chapo Guzmán, del Mayo Zambada. Si no lo han hecho o si no sabían que estaban en sus capítulos disponibles, pues vayan a Spotify, a iHealth Radio, Amazon Music y Apple Podcast para que escuchen estos episodios de Mundo Narco, que la verdad no tienen reparo. Son, como bien dice Jesús, son buenas charlas, es análisis, es desvelar y conocer, pues más allá de lo que les cuenta una noticia en el periódico o un artículo en una revista. Digamos que desmenuzamos a estos personajes y vemos pues estas causas, estos motivos, estos expedientes e inclusive los contactos que nosotros como periodistas tenemos para llegar justo a esa verdad. Y en ese tenor hemos hablado de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de México que recientemente fue condenado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico varios. Y de hecho hoy se conoce también la noticia el 3 de abril que estamos grabando este, que su sentencia se aplaza hasta el mes de septiembre. Mi querido Jesús Lemos, como que parece que las autoridades no quieren dar su brazo a torcer y se manda hasta unos meses después esta sentencia. Es que esta sentencia más bien, mi querido José Luis, es producto de la negociación. Ni el gobierno de Estados Unidos quiere, ni tampoco el propio García Luna quiere que se llegue al momento definitivo donde ya no pueda haber marcha atrás. Todavía siguen los escarceos, siguen las negociaciones. A esta fecha que estamos grabando este podcast siguen los escarceos, negociaciones. Acuérdate que estaba programada para el día 27 de junio a las 11 de la mañana. Hoy ya se ha prorrogado otros meses hasta septiembre. Y pues se podría prorrogar más porque la posición en la que se encuentra García Luna es hasta cierto punto muy necesitada por Estados Unidos. Lo está orillando para que llegue a la condición de testigo protegido y pueda explicarle a la autoridad judicial norteamericana un poco más de cómo están las redes de narcotráfico en México. Totalmente, este caso es muy emblemático. Es un caso que evidentemente va a mover muchas fibras y en el que están involucrados políticos de bajo nivel, pero también políticos de muy alto peso, tanto en México como en Estados Unidos. Ya veremos cómo se va generando esta controversia y por supuesto el desenlace en esta historia criminal de Genaro García Luna. En los episodios pasados de Mundo Narco ya hablamos justo de la infancia de Genaro García Luna, hablamos de cómo se fue adentrando a estas pandillas hasta lograr que el propio CISEN, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, lo reclutara en aquellos años. Estamos hablando ya de los años 80, 90, por ahí, inclusive un poco antes. Y vamos avanzando en esta línea del tiempo que bien ibas manejando en estos segmentos pasados, mi querido Jesús, a situarnos al 1 de septiembre del año 2001, cuando es el primer informe de gobierno del presidente Vicente Fox y le ordena a Genaro García Luna la creación de la Agencia Federal de Investigación, la AFI, y nombra justo a García Luna como su titular. Entonces, digamos que ahí también empieza una nueva etapa en esta vida criminal y también en esta vida pública de el superpolicía, como le denominaban. Claro, pero para llegar a ese momento, José Luis, para llegar al momento del 1 de septiembre del 2000, que es cuando nace la Agencia Federal de Investigación, que es cuando toma posesión el gobierno de Vicente Fox y es cuando se incorpora Genaro García Luna, hay que recordar nada más algunos, por lo menos dos sucesos que fueron fundamentales en la administración del presidente Ernesto Zedillo, donde ya estaba incluido el propio Genaro García Luna. Hay que recordar que García Luna estaba en el CISEN y que del CISEN fue prácticamente sacado para que investigara no solamente el secuestro de Alfredo Jartelú, sino también los secuestros extorsiones, robos de diversos empresarios que estaban sufriendo la embestida de Lampa organizada. En ese momento, cuando se saca a García Luna del CISEN, ya no se le permite el regreso, pero no se le permite el regreso, no por un hecho que fuera una causal de su deficiencia, no, al contrario, por eficiente, el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León le asigna una de las tareas más importantes a García Luna, que es la creación de una policía federal preventiva al interior de la Secretaría de Gobernación, que dependería de la Secretaría de Gobernación. Y esa tarea de organización, de organizar a la primer policía federal preventiva le corresponde a García Luna. Entonces García Luna deja todas sus relaciones con el CISEN y se va como primer encargado, no comisionado, como primer encargado de organizar toda la estructura de la policía federal preventiva, de crear un cuerpo de élite de policías federales que pudiera reaccionar en forma inmediata ante las necesidades que pudiera tener tanto el Estado como la clase política económica gobernante. Y entonces, bajo esos dos principios, que es con los que termina la administración de Ernesto Zedillo, es cuando llega el gobierno de Vicente Fox. Cuando llega Vicente Fox, por supuesto que la voz de los empresarios se vuelve a escuchar y vuelven a plantearle voz de empresarios como Alberto Balleres, como Ricardo Salinas Pliego, como Carlos Slim, le vuelven a plantear, el mismo Alfredo Harpelón, le vuelven a plantear al nuevo presidente, a Vicente Fox, que coloque a su amigo, el ex policía, bueno, el policía entonces federal preventivo, Genaro García Luna, al frente de una muy buena posición en la que pueda, primero dicen ellos, combatir a la delincuencia y segundo, pueda ser el representante de las garantías de los derechos de estos empresarios o de los intereses de estos empresarios. Así es como Vicente Fox, desde el primer momento de que él llega al gobierno, ya tenía pensado y designa a Genaro García Luna al frente de una corporación policial, todavía lo mantiene dentro de la PFP, pero ya con la mira a crear la Agencia Federal de Investigaciones. Ahí desde la PFP él comienza a organizar y es cuando después lo va a llevar a la Agencia Federal de Investigaciones, que te digo, va a ocurrir ya en septiembre del 2001, que es cuando ya nace esa organización como tal. Y justo eso que bien comentas, recordar nada más a la audiencia que nos escucha, que en diciembre, justo el año 2000, se da este nombramiento como Coordinador de Inteligencia para la Prevención de la Policía Federal Preventiva y la invitación es una convocatoria restringida. O sea, esto es para un concurso de, como bien decías tú, de reestructurar la Policía Judicial Federal y el concurso se realiza en varias etapas, entrevistas y la presentación del proyecto y finalmente el entonces procurador que era Rafael Maceo de la Concha, recordarás tú, lo nombra a él como director de planeación y operación de la Policía Judicial Federal justo para restablecer o para reorganizar, reestructurar la Policía Federal Preventiva. Y a ver, no era ajeno Genaro García Luna porque su objetivo principal era, pues, parte también de lo que él tenía como tareas de inteligencia, pero ahora aplicadas a la seguridad pública y federal. ¿A qué me refiero? Pues, enfrentar la corrupción, contar con esta estructura de mando para permitirle que los elementos, pues, ascendieran de acuerdo a sus capacidades, crear órganos de supervisión internos, es decir, eran actividades que ya tenía él que aplicar de acuerdo con mucho de lo que aprendió en, digamos, en cuestiones de estructura, en cuestiones de inteligencia, en cuestiones más de norma, ahora tenía que hacerlo en la práctica. Y entonces, ahí él empieza a trabajar con estos colaboradores en este nuevo diseño para la Policía Federal Preventiva que daría a pie a lo que bien comentas de la Agencia Federal de Investigaciones, que digamos que se nutriría una con otra a la Policía Federal con la Agencia Federal de Investigaciones. Déjame hacer una pausa de mi querido Jesús para seguir hablando de Genaro García Luna y ver cómo este eje, cómo este aprendizaje, digamos, de Genaro García Luna logra afianzar una organización tan fuerte y tan poderosa, pero también tan corrompible y tan sucia como fue la AFI en México. No se despegue, regresamos. A las 12 horas del 9 de junio de 1993 había sido aprendido por primera vez Joaquín el Chapo Guzmán, el capo en ascenso del extinto cartel de Guadalajara en el puente internacional de Talismán sobre el río Suchiate, según el comunicado de prensa. Los hechos ocurrieron cuando autoridades de Guatemala lo entregaron junto con cinco personas de su grupo más cercano a la PGR, apoyada por miembros del Ejército Mexicano, quienes colaboraron con gran eficiencia y compromiso. En aquellos años, Genaro García Luna fungía como espía del extinto CISEN, hoy CNI, y ya era conocido en el mundo del narcotráfico. Sin embargo, su relación con el Chapo Guzmán se afianzaría en noviembre del 95, cuando el capo consiguió su traslado al penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, donde se dedicó a defenderse de los 10 procesos que tenía abiertos por homicidio, delitos contra la salud, delincuencia organizada, acopio de armas y tráfico de droga. Según narra el periodista mexicano Jesús Lemus Barajas en su libro El Licenciado, los narcotraficantes Rafael Caro Quintero e Ismael Elmayo Zambada le dieron dos millones de dólares a García Luna para que respetara la vida del Chapo en prisión. De acuerdo con los dichos del capo José Luis Reina, el plan era que Guzmán Loera no fuera golpeado y tuviera un lugar seguro en cualquiera que fuera a la cárcel a la que fuera enviado. Los capos que habrían realizado la transacción con García Luna y en persona fueron Damaso López Núñez alias El Licenciado y Jesús Zambada García, El Rey, quien ha reiterado en múltiples ocasiones los nexos del exsecretario de Seguridad con las organizaciones criminales del cartel de los Beltrán Leiva y el cartel de Sinaloa. Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Estamos conversando acerca de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de México, también denominado el superpolicía. Hablamos justo de cómo se consolidó, mi querido Jesús, la creación de la Agencia Federal de Investigaciones el 1 de septiembre del año 2001 y surge durante el primer informe de gobierno del presidente Vicente Fox y él dice claramente que se iba a conformar esta unidad y el titular sería nada más y nada menos que García Luna y contó con la participación esta agencia de la sociedad mexicana en particular de las víctimas de secuestro que donaron también equipo para la agencia y del exterior había policías como las de España, Francia, Alemania, Estados Unidos, Colombia que brindaron también ese apoyo técnico y la capacitación para que se lograra afianzar esta gran organización en México. Digamos que era de chile, de mole y de manteca mi querido Jesús. Así es, José Luis, el asunto de que cuando General García Luna recibe la encomienda de crear una policía federal preventiva pues ahí fue cuando él comenzó a observar los modelos de policías en diversas partes del mundo y él como tú bien dices hace una mezcla de funcionalidades, de capacidades y de disciplinas de algunas policías del mundo para convertirla en lo que sería la máxima creación del propio García Luna que es la Agencia Federal de Investigaciones. Una especie una especie de agencia por supuesto que sería así como una agencia entre la DEA el FBI y la CIA. ¿Y por qué mezcla estas tres agencias García Luna? Pues porque García Luna después cuando antes cuando estuvo al frente de la Coordinación de Organizar a la Policía Federal Preventiva comenzó a recibir una serie de capacitaciones en las disciplinas policiales y de investigación por parte de esas tres agencias. Recordemos que el FBI lo capacita pero al extremo en el combate al secuestro. Recordemos también que la DEA lo capacita al extremo en el combate al narcotráfico y que también la CIA lo capacita al extremo en el combate al terrorismo. Entonces bajo esas tres vertientes es cuando pretende de alguna forma que la AFI lleve estas tres vertientes que conoció del gobierno norteamericano y así es como él planea imagina un cuerpo de élite que va a estar al servicio de la Procuraduría General de la República. Ahí es porque te digo él ya venía de esa capacitación de esa formación además contaba también con las conexiones necesarias dentro de la DEA el FBI y la CIA para que siguieran los cursos de capacitación hacia los nuevos integrantes de este organismo político. Entonces bajo esa visión a General García Luna no se le dificultó nada crear un nuevo cuerpo de élite para el combate a la delincuencia que sería la Agencia Federal de Investigaciones la que bueno hay que decirlo y me adelanto un poquito si quieres hay que decirlo que fue su principal instrumento para poder negociar directamente con los narcotraficantes que en aquel tiempo ya lo veían a García Luna desde casi como los toros desde la barrera ya lo veían desde lejos con las potencialidades de corrupción que se le podrían presentar y está interesante lo que dices de los modelos de seguridad porque también recordemos que esta agencia era prometedora digo para ese momento también hay que hacer esta acotación que era el año 2000 cuando en México llega esta transición democrática este traspaso de poderes del partido hegemónico en ese momento que era el partido revolucionario institucional pasa a manos de este candidato pues un tanto chistoso un tanto disruptivo como era Vicente Fox Quesada del partido de acción nacional y llega a cambiar supuestamente este sistema de malas prácticas el punto era y en su lema de campaña era pues sacar al PRI de los pinos de una patada inclusive recordarás aquella escena emblemática donde quemaban piñatas en el zócalo ponían el PRI en un ataúd y decían bueno pues ya sacamos por fin al PRI del poder entonces con esa premisa estos políticos querían cambiar el sistema y la AFI era pues digamos ese cúmulo de experiencias y conocimientos también de modelos de seguridad de policías como la Europol en Europa inclusive de la Interpol y lo conformaban por aquí tengo un documento que decía en cuatro etapas planeación recopilación análisis y explotación de la información y estos cuatro puntos en estas cuatro etapas de la AFI también digamos orientados o inspirados en esos modelos europeos pues no era ajeno a lo que hacía el CISEN eso es a lo que yo me refiero retomando ese ese modelo pues era lo que él ya sabía hacer combatir las estructuras de la delincuencia organizada lo que no sabíamos nosotros es que este vivillo este sujeto tan sagas lo iba a ocupar pues para negociar con el crimen organizado no no y es que además a la AFI la dotó de la capacidad de una inteligencia acuérdate que casi todas las policías pues actúan no actúan prácticamente por inteligencia actúan prácticamente por la inercia de combate al narcotráfico o a la delincuencia general pero esta policía la AFI estaba dotada de una inteligencia o sea tenía su propio CISEN su propia área de inteligencia muy particular muy privada que a nadie le daba razón ni cuentas y que además cuando García Luna estuvo coordinando la policía federal preventiva García Luna tuvo un nexo y conexión con muchas gentes que dotaban también de equipos técnicos de software de hardware para espiar conversaciones remotas y entonces eso le dota de esa perversidad si tú quieres a la AFI y es cuando la AFI comienza a tener una propia forma de vida y comienza a buscar sus propios objetivos policiales pero con la única finalidad de tratar de extorsionarlos la corrupción ¿por qué? porque acuérdate que la agencia federal de investigaciones se cimenta sobre la antigua policía federal la antigua policía judicial policía judicial federal que es una de las corporaciones más corruptas que ha habido en la historia de México y sobre esa se cimenta la AFI ¿qué quiere decir? que la mayoría de los comandantes de la policía judicial federal de la PGR pues se convirtieron en comandantes de la AFI y entonces se junta la corrupción añeja con la corrupción nueva que llega con Genaro García Luna y con muchos exintegrantes del CISEN como Cárdenas Palomino como Eduardo Peque Ramón Eduardo Pequeño García como Facundo Rosa Rosas o sea toda esa clase de espías que sacó del CISEN y que los instala en la AFI se mezcla con las mañas y las corruptelas de los policías antiguos de los comandantes de la policía judicial federal y es lo que resulta en un monstruo hábido de mucho poder hábido de mucho dinero hábido de mucho extorsionar a los grupos delincuenciales no y nada más para que la gente se dé una idea Jesús estaba leyendo en la semana justo para estudiar este tema que en el 2000 por ahí del 2008-2009 en algún momento la agencia antidrogas de Estados Unidos dijo que 12 agentes mexicanos estamos hablando de 2008-2009 cuando esta institución tenía apenas pues un sexenio 6-7 años e iba a acabar la administración de iba a acabar la administración perdón iba a la mitad la administración de este Felipe Calderón entonces perdón llevaba dos años primero esta administración y fueron alrededor de 12 agentes mexicanos que fueron entrenados en Washington que fueron capacitados en Washington para labores de inteligencia y que fueron digamos ellos le llaman como cultivados en todas las estrategias de seguridad fueron asesinados por miembros del crimen organizado es decir toda la gente de inteligencia todos los recursos que le costó a Estados Unidos el tener a este tipo de sujetos que tenían pues prácticamente todo el know-how el conocimiento de las agencias norteamericanas pues eran asesinados por narcotraficantes por la clase de nivel que ellos tenían al frente de estas instancias de seguridad en México digamos me estoy adelantando al del tema pero solamente es un dato duro para que la gente vea que si fue si fueron agentes preparados si había gente de gran peso que inclusive no estamos generalizando pero tuvo una voluntad política para cambiarlo a través de la AFI pero no se logró por la corrupción por el involucramiento con las mafias con los sobornos con esta avenia donde parece ser que ya el narcotráfico pues departía en los escritorios de la AFI pero digamos que eso era parte pues de las mañas que tenía García Luna mi querido Jesús así es estoy completamente de acuerdo contigo José Luis las mañas que tenía García Luna que se potencializaron con base en las circunstancias que se le dieron al propio García Luna fue lo que vino a crear este Frankenstein de la policía mexicana la AFI la que hay que recordar hay que recordar que como primera tarea pareciera que era esa la de extorsionar o de negociar con los narcotraficantes antes que ir a detenerlos totalmente mi querido Jesús déjame hacer una pausa aquí en Mundo Narco los secretos de la mafia cada vez se ponen mejor estos episodios le estamos dando datos concretos también en contexto para que entiendan que a veces nos desviamos un poco del tema pero es necesario hacer estas acotaciones tanto de dependencias de fechas de presidentes de funcionarios públicos porque la historia política en México es vasta pero cuando se trata de redes criminales como estas e involucran otros delitos bueno pues nos podemos ir a 100-200 capítulos y explicarles paso a paso que es lo que estaba sucediendo en ese momento pero bueno no se despegue regresamos aquí a Mundo Narco para seguir conversando acerca de Genaro García Luna ¿Cuál fue el papel de García Luna en la primera fuga del Chapo Guzmán del penal del antiplano? Aquí te decimos Antes de que el Chapo fuera trasladado a Puente Grande pasó unos años en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez en el Estado de México y antes estuvo en los separos de la extinta PFP en la Ciudad de México Según Jesús Lemus Barajas en ese lugar el Chapo fue visitado por García Luna y el hombre de mayor confianza del exfuncionario Luis Cárdenas Palomino durante ese interrogatorio que fue borrado por órdenes del exsecretario de Seguridad el Chapo sugirió seis acuerdos además del pago mensual de 100 mil dólares a funcionarios del CISEN de la PGR y de la dirección del penal Los acuerdos eran una celda para él solo una televisión un área de protección donde su vida no corriera peligro comunicación con el exterior e inclusive la elección de sus propios custodios y asignarlo al penal de Puente Grande Todas las demandas se cumplieron excepto la última ya que él tuvo que pasar dos años y cinco meses en el penal del antiplano en Amoloya de Juárez antes de arribar a territorio controlado por el entonces cartel de Guadalajara y el naciente cartel de Sinaloa Instalado en Puente Grande pasarían seis años el 19 de enero del 2001 a las 21.15 horas para que el Chapo Guzmán se fugara de la prisión vestido con uniforme de la AFI gracias a la ayuda y complicidad de García Luna ya que él presidí ese organismo de seguridad en el país regresamos a Mundo Narco los secretos de la mafia y aquí voy a hacer una acotación bastante clara y te voy a aventar a ti el balón mi querido Jesús porque a ver el primero de septiembre del año 2001 se consolida se afianza la creación de la Agencia Federal de Investigación y tú recordarás que el 19 de septiembre del año 2001 se escapa un sujeto de una cárcel de máxima seguridad en Puente Grande en Jalisco conocido como Joaquín Guzmán Loera alias El Chapo podríamos decir que a partir del 19 de septiembre se afianza una relación entre la AFI y el crimen organizado o cuál definirías tú mi querido Jesús que es el punto de quiebre de esta naciente dependencia de seguridad en México que hace que justo el poder el conocimiento y la inteligencia tanto de Genaro García Luna como de la AFI se vuelquen hacia labores más criminales que de Procuración de Justicia en México bueno aún antes de que naciera mi crío José Luis aún antes de que naciera la Agencia Federal de Investigaciones ya como institución y que sabemos fue el caballo de Troya del narcotráfico para poder infiltrar al Estado mexicano hay que recordar que García Luna desde su puesto secundario que tenía por ahí que ya lo mencionaste en la Procuraduría General de la República bajo las órdenes de Rafael Macedo de la Concha pues ya García Luna ahí tuvo los primeros contactos con unos grupos con un grupo del cártel de Sinaloa al que le filtraba información este grupo con el que contacta a García Luna pues era estaba encabezado justamente nada más y nada menos por Jesús Zambada García el hermano del rey del famoso rey el hermano del mayo Zambada porque el mayo Zambada te recordarás nada más para recordar a la gente el contexto en aquel tiempo el cártel de Sinaloa pretendía apenas entrar a la Ciudad de México y el que fue punta de lanza del cártel de Sinaloa para afianzar su presencia en México tanto para la distribución de drogas al narcomenudeo como para tomar control del aeropuerto de la Ciudad de México y del aeropuerto de Puebla que de ese casi no se habla pues era justamente el rey Zambada y el rey Zambada para llegar a la Ciudad de México comenzó a negociar con Gerardo García Luna cuando todavía era director de áreas estratégicas de seguridad y de inteligencia de la AFI sin que naciera todavía la AFI perdón director de áreas estratégicas y de seguridad de la PGR todavía sin que naciera la AFI entonces en ese momento es cuando comienza la relación y los primeros cobros que recibe García Luna del cártel de Sinaloa pagados por el Mario Zambada a través de su hermano el rey Zambada pues son justamente por permitir la llegada de grupos de sicarios a la Ciudad de México para que se hicieran operativos y comenzaran a tomar algunas localidades algunas áreas de la Ciudad de México que Tepito que este diversas diversas colonias se comienzan a posicionar con la ayuda de García Luna o más bien disimulando la seguridad García Luna mientras estaba penetrando este cártel ahí le comienzan a platicar de esa relación de negocios ahí comienzan a pagarle los favores a García Luna y ahí es cuando surge la idea cuando ya se amaciza esa relación entre García Luna y el rey Zambada ahí es cuando el Chapo Guzmán desde la prisión se entera que hay una muy buena conexión entre el grupo del Mayo Zambada bueno su grupo que era parte del Chapo Guzmán y hay una buena conexión con Genaro García Luna y es cuando el Chapo Guzmán le solicita al jefe de custodia del área de Puente Grande un señor que se llamaba Damaso López Núñez que luego se convertiría en narcotraficante le solicita a ese director de custodia que le conecte directamente con el titular de la Agencia Federal de Investigaciones y ahí comienza la relación para pedir él la libertad a través de la fuga y es entonces cuando García Luna se colude con dos funcionarios muy importantes de la administración de Vicente Fox estamos hablando de Alejandro Gers Manero que era el secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal que Gers Manero a la fecha en que hacemos este podcast pues es el titular de la Fiscalía General de la República y también hablamos del que era el secretario de la oficina de la presidencia de Vicente Fox que es Alfonso Durazo Montaño que a la fecha en que hacemos este podcast es gobernador de Sonora entre estos tres funcionarios se coluden dialogan entran en acuerdos y son los que posibilitan la fuga del Chapo Guzmán del interior de la cárcel de Puente Grande una fuga que encabezaría el propio el propio Genaro García Luna para coordinar las acciones y para poderle darle libertad al Chapo Guzmán ahí es donde justamente podríamos decir que es el punto medular el punto del inicio de la corrupción del Estado mexicano al servicio de los cárteles de las drogas cuando el Chapo Guzmán el gran corruptor llega a tocar la tentación de García Luna el gran corrupto del Estado mexicano y es lo que tenemos luego a la fecha que vamos a encontrar toda esa relación con los cárteles de las drogas está muy muy claro está muy claro como Genaro García Luna híjole parece ser como de esos personajes que nacieron para corromper esos personajes que nacieron para la vida criminal hay por ahí una canción que me suena y que estoy trabajando en un libro que al final cierro con una frase que puede digamos inscribirse en esta hipótesis o en este marco teórico que estamos armando sobre la figura de Genaro García Luna que dice o eres pobre o criminal creo que mucha gente en estas zonas y estábamos hablando en los episodios pasados de cómo creció en estos barrios de la Ciudad de México pues paupérrimos llenos de mafias parece ser que este sujeto estaba destinado a ello y se afianza con esta fuga del 19 de septiembre del año 2001 del penal de Puente Grande con el Chapo Guzmán mucha gente creía que fue en ese carrito de lavandería que iba escondido el Chapo cuando más bien él salió vestido con un uniforme de la apenas recién creada Agencia Federal de Investigaciones entonces digo este afianzamiento criminal del que hablas pues también te hace notar pues que este sujeto estuvo parece que planeando todo para su propio beneficio y enriqueciéndose a todas luces inexplicable con cada uno de los cargos que tuvo cuando vio que el poder si era rentable y más en un estado corrupto como el Estado de México si ahí no cabe la menor duda José Luis el hecho de que el Chapo Guzmán era tenía un gran poder de corrupción y tú dices bien García Luna era muy receptible a ese a ese fenómeno y entonces cuando García Luna descubre la importancia la mina de oro que tenía entre sus manos al controlar la Agencia Federal de Investigación con todo el tipo de información que le llegaba a la procura a la entonces Procuraduría General de la República y reconoce que puede negociar con los grandes narcotraficantes es cuando no nada más se limita a recibir sobornos del cártel de Sinaloa también abre esa posibilidad porque es el Rey Zambada el que conecta a otros cárteles cercanos al cártel de Sinaloa como fue el cártel de Nacho Coronel y el cártel de los Beltrán Leiva los conecta con el propio García Luna para que sigan haciendo negocios y es cuando García Luna comienza así como al por mayor ahora sí atiende los acuerdos con el cártel de Sinaloa con el cártel de los Beltrán Leiva con el cártel de Nacho Coronel que luego también sería el cártel del milenio y luego transitaría a ser el cártel del Jalisco Nueva Generación entonces esa visión de García Luna de ponerse al mejor postor para recibir cobros a cambio de información fue lo que finalmente hizo que se trastocara todo 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 y ya eso lo veríamos posteriormente cuando llega la administración de Felipe Calderón cuando García Luna tiene un mayor poder de control ahí nada más recordemos recordemos que hasta el momento en el que estamos García Luna solamente era el director de una agencia federal de investigaciones de una policía de la Procuraduría General de la República no estaba en los máximos niveles pero aún así fíjate aún así García Luna desde la titularidad de la AFI tenía ya contacto con secretarios de Marina con secretarios de Gobernación con secretarios de la Defensa Nacional y pues por supuesto con secretarios de Seguridad Pública y por supuesto que comenzaba ya a manipular desde abajo García Luna desde abajo ya estaba conectado con los con los jefes del Gabinete de Seguridad Nacional del gobierno mexicano y ya nos estaba manipulando por eso García Luna se frotaba las manos y decía que no podría yo hacer como secretario de Gobernación porque esa fue esa fue una de las primeras las primeras intenciones de él si una de sus primeras aspiraciones que después ya el coquetearía como decíamos en episodios pasados inclusive con ser presidente de México imagínate un narco presidente nada más para que se dé una idea la Procuraduría General de la República en diciembre de 2005 si dijimos que se fundó en 2001 esta agencia en 2005 la PGR decía que una quinta parte de los oficiales de la AFI estaban bajo investigación criminal y cerca esto es un dato ahí que estoy leyendo de fuentes oficiales cerca de 1500 oficiales de los 7000 agentes estaban bajo investigación y 457 ya bajo cargos criminales o sea eso era un raterío o sea eso era una cuestión donde todo mundo hacía lo que se le pegaba la gana ¿por qué? pues porque el jefe quien era el titular de la Agencia Federal de Investigaciones lo hacía y no había castigo entonces había un cobijo tanto de corrupción como un amparo digamos de impunidad en ese en esa institución mi querido Jesús y además antes de que me mandes al corte antes de que nos vayamos al corte o terminemos el capítulo mi querido nada más acotar una cosa una de las razones por las que también floreció la corrupción con la AFI fue porque la AFI se prestó tanto a la negociación con los cárteles de las drogas que hubo momentos en la que los diversos cárteles de las drogas proponían a su propia gente para ser los funcionarios de la AFI hacer los comandantes hacer los oficiales suboficiales de la propia corporación para tener incrustada ahí su propia gente y que les costara menos caro el servicio de espionaje totalmente es que era impresionante como las redes criminales como si fuera una telaraña se tejían a lo largo y a lo ancho de la Agencia Federal de Investigaciones y ahí cada quien podía hacer lo que se le pegaba la gana insisto creo que el propio titular nunca predicó con el ejemplo durante muchos años no lo hizo y creo que no lo sigue haciendo ahora en su juicio pero justo eso provocó y permeó que la corrupción imperara actualmente y debilitara lamentablemente más al Estado Mexicano mi querido Jesús terminamos este episodio de Mundo Narco evidentemente vamos a tomar uno, dos, cinco más no sé cuántos de Genaro García Luna pero por favor dime tus redes sociales y los proyectos en los que estás para que la gente te siga y te conozca sí, gracias José Luis estoy como J Jesús Lemus en Facebook y estoy como arroba Lemus Barajas en Twitter y estoy en mi canal de YouTube como j.jesuslemus ahí me pueden escuchar todos los días de las nueve a las diez de la mañana y por supuesto tengo nueve libros que están en librerías y en cualquiera pueden encontrar cualquier tipo de estas historias perfecto mi querido Jesús a mí si me buscan me encuentran como dices tú como Montenegro J. Luis en todas las redes sociales pueden descargar mi libro Narco Juniors en todas las plataformas digitales también en Amazon en Apple Store y en otras de Google Play ahí los pueden encontrar pues nada nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco los secretos de la mafia esto cada vez se pone más bueno por favor recomiéndenos déjenos una reseña un like y no olviden suscribirse en cada una de las plataformas en Apple Podcast en Amazon Music en Spotify y en iHeart Radio hasta la próxima